Ya los mejores dibujos evaluados, entonces váyanse acercando, vamos a decir los nombres de quienes aparecen en el dibujo para que vengan a recoger su playera. Recuerden que la entrega de las playeras no hay ni primero ni segundo, sino es un reconocimiento al trabajo que desarrollan todos. No alcanza para todos, pero sí alcanza para muchos. Uno de los primeros dibujos, cuando se gana su playera, es el que realizó Nayeli Figueroa. ¿No le puso nombre? Nayeli Figueroa, ¿dónde está? Aquí viene. Felicidades Nayeli. Después tenemos a Josué Jiménez. Josué Jiménez, ¿dónde está? Josué Jiménez, le va a ir con su playera. Otro más, Lidia Navarro. Lidia Navarro. Otro es la familia Jiménez, hizo un dibujo que se llama Diosa Azteca, que ven un representante de la familia Jiménez. El siguiente lo hizo Evelia Jiménez. El dibujo se llama Ser de Vida. Otro más, Guadalupe Delgado, con su dibujo desnudo. Así se llama el dibujo, ¿eh? Wilfrido Cobián, también, con su dibujo, Pecado. David Hueso, como siempre, ganando una playera, con su dibujo, Lobos. Aristeo Ramírez. Edith Virginia González Vigil, también, te voy a andar por su playera. Miriam Ramírez Ruelas. Rosario Nathalie Corona. Francisco Javier, Santana Miramontes. Están haciendo entrega de las playeras la maestra Elsa Lizalde Castrejón, directora de la preparatoria, y la presidenta del DIF, la esposa del señor presidente, la licenciada Evelia Maravilla. El día de hoy Nathalie no puede hablar, anda enfermo, por eso me agarró de relevo aquí, para... Trae la garganta desechada, por tanto cantar. Wilis. El siguiente es Martín Vigil Maravilla. Un alumno estudiante muy tranquilo, siempre en el salón, nunca platica. El siguiente es José Manuel Ramírez. ¿La van a recoger por él? Elvira Anaí Orozco. Elvira Dulce. Celia Nayeli Robles Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!